La mañana de este lunes 25 de abril, una persona murió en un accidente automovilístico en el tramo Caborca-Sonoita en el estado de Sonora. Poco antes de las 9 horas, cuerpos de auxilio acudieron a apoyar el choque entre un auto Kia blanco y un trailer en el kilómetro 129, a la altura de la curva de Tajitos, que dejó una mujer fallecida. Medios locales reportaron que la mujer de 28 años identificada como Norma López y originaria de Culiacán, Sinaloa, fue trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica, pero falleció en el camino al hospital. El auto quedó deshecho de su lado izquierdo y elementos de la Policía Estatal de Sonora resguardaron la zona del accidente para la realización de los peritajes. Medios locales como La Pared Digital informaron que la persona lesionada es Serafín Zambada Ortiz, el hijo menor de Ismael Elmayo Zambada, quien fue trasladado a una clínica particular gravemente herido. Al respecto Televisa Sonora informó que la mujer fallecida era esposa del conductor y que en los hechos también resultaron heridos una mujer de 74 años y un menor de 13 años de edad quienes viajaban en la parte trasera del vehículo. Televisa Sonora además informó que la mujer fallecida se acababa de casar el pasado domingo en San Diego, California, y se trasladaban con su familia hacia Culiacán donde pasarían su luna de miel. El accidente se suscitó cuando el automóvil Kia se impactó contra las llantas de la caja del tráiler en la curva conocida como Tajitos. Finalmente, luego de que el medio digital La Parada informara además que el cantante de Enigma Norteño Ernesto Barajas pidiera una oración para la pronta recuperación de su amigo Serafín Zambada, el cantante se molestó señalando al medio como amarillista. En casa, ruleteando por las calles de mi hermoso Culiacán, solamente para saludarlos y recordarles que este fin de semana tenemos una cita en la Cruz de Lota, en Oaxaca por primera vez. Aquí Jaime se anda estrellando, que no hay pedo, no pasa nada, que nunca ha agarrado un carro estándar el hijo de la chingada. Gracias a toda la gente que me ha mandado direct sobre la cadena de oración que yo les pedí por un buen amigo que estaba pasando por un momento de salud delicado, gracias a Dios ya está mejor. Lo que me agüita es este tipo de medios amarillistas que de todos en un mitote. Yo no sé cuál es la noticia en esto y lo digo sin pelos en la lengua, uno no niega a sus amigos, pero yo no sé por qué tratan de hacer todo con morbo para agarrar likes o comentarios. La verdad, como siempre se los he repetido, yo siempre hago la cosa con mucho respeto y a mis amigos yo no los niego, tengo amigos de todas partes, bendito mi Dios. Serafín Zambada Ortiz, el hijo menor del Mayo Zambada, fue puesto en libertad tras cumplir una condena de cinco años luego de ser detenido en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona en noviembre de 2013. Fue detenido en el paso fronterizo cuando pretendía ir de compras con su entonces esposa, hija de Manuel Torres Félix El Hondeado, según la pared digital. Tras declararse culpable de conspirar para traficar 100 kilogramos de cocaína, así como 1000 kilogramos de marihuana con destino a los Estados Unidos, y luego de cumplir su sentencia, en la que se comprometió ante el gobierno de Estados Unidos de no reincidir en delitos, fue dejado en libertad en septiembre de 2018. Desde entonces se desconocía su paradero. Según información del portal La Silla Rota, trascendió que Serafín Zambada tiene dos costillas rotas y un pulmón perforado, así que requirió una cirugía en un hospital privado. En el caso de su esposa Norma López, sus familiares supuestamente publicaron mensajes en las redes sociales donde habrían confirmado su muerte. Serafín Zambada Serafín Zambada